Música Ella, ella, que se nutre de miradas deseosas, que se sabe la más bella Ella, que disfeluta como un infenardecida, ser el centro de atención Me gusta la acción Ella, ella, que se prende con el agua, nunca alcanza Queda viendo las estrellas Ella, que utiliza su energía tan felina, sin temor y sin putar Le gusta la chía Ella, ella, va bailando con el aire presumida, provocando hasta las piedras Ella, la lujuría que destila es adictiva, irrefrenable, tentación Le gusta la chía Y así, patito a patito, mi amor, me está volviendo loca Y así, meneo a meneo corazón, me está dejando rato Yo me muero si no estoy con vos, me muero si estoy con vos Y dale, dale, mañale Ella, ella, que le gusta ser mi dueña, pero odia que pregunte por sus fiestas Ella, ella, que me cuenta que durmió lo de una amiga y de lo bien que la pasó Y le gusta la acción Ella, ella, que me mienta, que me quiere, que me extraña, pero lo hace con destreza Ella, que transforma en una mente pervertida al más ingenuo santo Y así, patito a patito, mi amor, me está volviendo loca Y así, meneo a meneo corazón, me está dejando rato Yo me muero si no estoy con vos, me muero si estoy con vos Y así, 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 y así Me está haciendo perder la cabeza Me está haciendo perder la razón Me está haciendo perder la cabeza Y me está haciendo perder la razón Me está haciendo perder la razón Me está haciendo perder la razón